Me despido del mundo. Ya la parca invitante se reclina y brinda con su copa lívida. Me despido de todo lo que se ve y se palpa, que es todo lo sensual. La tumba se abre. Me despido en especial de la belleza. Fue mi cómplice. La belleza se plasma en los colores y en las formas. Estética es la vida. Me despido de todo con amor y con nostalgia. Pero con todo seguiré para siempre. Flotando a la deriva por el cosmos. A la espera de la evolución. Segura aunque enigmática. En especial me despido de la paleta de colores. Me despido del amarillo, que es el oro y las chispas y la luz y la luna y el sol y las estrellas. Son el arrebol y el incendio, el véspero y el áustro. Me despido del azul, que es zafiro y corindón. Azul es el firmamento, el mar y las hortensias, la mariposa de muso, el lago y el manso río, el espejo de la vida. Me despido del rojo, que es la sangre, el corazón, el amor, la lucha y la brega y el coraje. Los corales y rubíes, los incendios y crepúsculos, la explosión. Me despido del violeta, amatistas, amaneceres y ocaso, la violeta, la ilusión y la tristeza, las auroras boreales y el relámpago. Y hasta la rosa violeta. Me despido del verde, esmeralda y esperanza, selva amazónica lujuriante, la clorofila y las hojas de las plantas, el equilibrio ecológico. Me despido del naranja, que es la piel y la ternura. La ranita y el ave, el murciélago fantástico, la mariposa que conozco. Me despido del blanco, que es compendio y es todo, resumen de un arco iris. Hermosura. Y me despido del negro, que es vacío, que es tinieblas. Que es carencia y ausencia, la nada. Me despido de la gama infinita de los grises, del rosado y el café. De los colores terciarios, compuestos de la combinación de los colores secundarios. Todos son indefinibles y hermosos. En el rosa, se acomoda la cara del bebé. El rostro del preadolescente. La cara del joven. La preciosa niña que llora. La otra, lacrimosa. El muchacho triste. Las lágrimas del pómulo. La hermosa niña. La viejita encantadora. Y en el café. Los bellos negritos del África. Hasta con ojos azules. Si algo siento, es no volver a ver este mundo con sus formas y colores. Pero hay que decir adiós. Y se dice. Solo siento no volver a ver los árboles. La mariposa vivaz. Los pájaros de colores. El gusano fantástico. La serpiente chisante. La orquídea violeta. Y la ranita bailarina. Esto es lo que me estremece. Absorto en el ser unitotal. Seré el cosmos con el cosmos y en el cosmos. Somos Dios, el cosmos y el hombre. Allí seré feliz. Y seré y viviré y amaré y gozaré con formas nuevas. Que desconozco todavía fuera de las coordenadas espaciotemporales de este mundo. Absorto en Dios. Unificado con él. En lo que llamamos vida eterna. Resurrección de los muertos. Amarillo será mi firmamento. Azul y rojo. Violeta y naranja. Y verde y blanco y gris. De rosa y de café. De venturas y de dicha. Tachonado de estrellas. Élo aquí. Y verde y gris. Y adiós pues.